No hace falta tener una discapacidad para sentir miedos. Todos los seres humanos, seamos como seamos, reconocemos ese sentimiento y hasta convivimos con él a diario. Se dice que el miedo es libre, pero en su supuesta libertad recluye a la propia persona y la hace presa de los temores que le genera. El pulso contra el miedo obliga a la repetición sin desmayo y funciona al 99,9% de los casos si se persiste pese a los duros momentos que depara. Y cuando se supera, los otros que aún puedas tener te irritan. Saben que ya lo sabes, que puedes con ellos, con todos.